11 de noviembre de 1961 sería el día en que el huracán Tara desafortunadamente arrasaría con el pueblo de Nusco escribiendo así con tinta roja un capítulo en la historia del estado de Guerrero el día de hoy conoceremos los testimonios y la cronología de lo que sucedió esa madrugada del 11 de noviembre de 1961 de viva voz de la gente que logró sobrevivir a la catástrofe y que hasta el día de hoy les ha dejado una herida difícil de sanar pues en la tarde andábamos nosotros bañándose toda la chamacada ahí en una poza que se hacía y ya de allí pues ya nos llamaron a cenar pues porque por eso fue a las 7 de la noche pero a las 5 de la tarde pasó un señor como Dios nuestro señor igual vestido igual y el pelo igual y ese les dijo que se salieran de Nusco porque Nusco se iba a perder a las 7 de la noche pero la gente pues ya ven en crédula no le hicieron caso que cuando se fuera a perder Nusco iba a pitar un barco que iba a pegar cuatro pitidos y si lo pegó el barco acá pues se se salió por el carrizal que venía allá de mala y ya de allí a las 7 de la noche pues si se empezó pues a perder pues y ya la gente pues empezaron ya entonces sí a buscar a donde irse pero pues ya como pues si ya el agua ya estaba encima de nosotros como a las 6 de la tarde fue mi hermano a ver el arroyo entonces ya falleció también mi hermana ajá entonces dice mamá dice hay que salirnos cuando él regresó hoy eran las 8 de la noche y este dice hay que salirnos dice porque el arroyo ya lo tenemos encima como dice le dijo mi mamá porque nomás con ella estábamos y este dice él vámonos saliendo y si yo agarré a una niña la chiquita y mi hermano Rubén agarró a Isidro que está en el norte y el otro Román agarró al otro fue el que se nos ahogó pero el arroyo entró como a las 8 de la noche el arroyo fue cuando se desbordó ya cuando salimos nosotros a la calle porque la calle estaba así de la casa de nosotros cuando salimos a la calle ya no alcanzamos plan ya nos llevó la corriente donde él quiso mi mamá nos empezó a dar de cenar porque vio que iba subiendo el agua y nos metió a una troja que ellos tenían dice ahora vengase a cenar y cenamos y ya que cenamos mi papá fue el que dijo dice vámonos saliendo dice para la casa de Chávez Rivera dice porque él como era el material pero la baldosa era cocida pero esto era crudo era lodo así que todas nos fuimos para allá éramos de cinco casas que estábamos allí y cuando nos quedamos en el corredor de abajo al lado de abajo la casa quedó libre como abajo era cocina como aquí en este corredor y ahí estábamos todos rezando y todos estaban pues nosotros pues de chamaco no pues nomás la estábamos oyendo cuando de repente pegó un tronido y los señores que estaban ahí vieron yo creo que la casa se iba a caer y le encajaron la mano como iban a detener el techo y ahí nos sacó la corriente cada quien no supimos ni por dónde miren amigos nos encontramos en un punto estratégico los voy a poner en contexto atrás de esta casita esta casita que se ve aquí justamente donde se ve la parota que está acá atrás ahí ya está el cauce del río y para la inundación una pieza clave fue este cerro que está acá atrás que está del otro lado del cauce del río entonces nos comentan que el río viene de atrás del cerro y hace una S entonces la fuerza que traía el río provocó que se saliera por esta parte de acá todo lo que vemos acá verde anteriormente eran casas y todo esto provocó una corriente que pasó por todo esto de acá esto que vemos aquí amigos esto era la calle principal del pueblo al fondo donde vemos la casa azul ahí está un mercado y a un costado de esa casa azul estaba lo que era la escuela de la escuela primaria de nusco en el año de 1961 justamente la escuela salía de este lado y aquí donde está el campo de fútbol actualmente había casas pero también estaba la plaza cívica la cancha donde se hacían las toreadas donde se hacía todo lo que es los convivios del pueblo se hacían en esa cancha después de la noche del 11 de noviembre todo se borró la corriente yo fui a quedar arriba de una palma de donde Juan Montero allá quedé yo en el cojollo y por ahí pasaban los disjuntos unos con cabezas, otros sin cabezas este cobija todo el traste, todo entonces yo quedé en esa palma aganchada y le decía yo porque yo quiero morirme, no tengo nadie pues yo no hallaba yo en mi familia y sí nos vamos a tirarme, ya le decía yo a mi hermanita nos vamos a tirar que nos joguemos los dos también y mi papá dice ay Dios mío, dice que topemos una parte bajita y sí, más que la verdad la topamos la parte bajita pero como le digo se sumió uno hasta acá y sacaba el otro pie igual así hasta que llegamos a ese palo que estaba aquí caído en este callejón estaba un palo caído estaba una casita de palapa un torito de palapa y ya allí al lado de arriba estaba un anono y al lado de abajo estaba un palo de bocote que ese es el que se cayó y mi mamá quedó en el anono ahí se horqueteó que tenía un horquetito en el anono ahí se horqueteó y ya mi papá nos llegamos al bocote ese y ahí dice aquí hemos nos subiendo y ahí nos subimos y ahí subimos pues y ahí pasamos toda la corriente absolutamente todo se borró ahora quiero especificarle otro dato el suelo aquí en Nusco es pura arena en ese entonces me comentan los lugareños que aquí había tierra negra tierra maciza vaya tierra como que te puedes encontrar en cualquier parte después de la inundación después de la inundación todo esto quedó como un playón quedó arena blanca es más de aquí de este punto se podía ver el azul del mar y eso que estamos a una distancia todavía larga del mar todo esta todas estas palmas toda esta vegetación fue borrada del mapa estas palmas que vemos aquí fueron sembradas después del huracán Tara este video lo estamos grabando en el 2022 para que tengan un margen y si lo llegan a ver en algún futuro saquen sus cuentas al día de hoy tendrán entre 50 y 55 años de edad fue una tristeza porque quedamos en la ruina sin nada sin nada absolutamente no sacamos ni una cinta siquiera ni una cinta mucha gente pasaban los vía uno cuando iban sin cabeza quedaron gente sepultada porque yo después que me casé mi esposo perdió fueron 25 familias que murieron ahí se duraron y una familia enterita que nunca hallaron a nadie ajá una hermana de de él que se llamaba piña duarda esa señora quedó también que la hallaron ya para aventar ya nomás la hicieron un cajón y la voltearon y se la llevaron al serpulto pues si la gente pues gritaba pero pues uno no sabía ni para dónde gritaba pues mi hermana la que se enojó dice que iba por allá por la corriente que ella gritando amasita ayúdame pero pues quien oía en esas tantas voces y ella se ahogó y salió ahogada acá en una huerta de nosotros ahí las hallaron y ya mi papá ahí pues como le digo le daban las arenas como piedras y ya dice no hijo dice yo ya me voy a soltar dice ahí sálvense ustedes le digo dice este mi hermano no dice cómo se va a ir dice no sabemos de mi mamá no sabemos de mis otros hermanos y de ahí dice cómo se va a ir usted nos vamos a quedar nosotros dos solos dice si yo no estoy en un lecho de rosa le dijo mi hermano era el mayor él de todos amigos me encuentro del lado del musco nuevo y quiero que conozcan esta casa porque esta casa de acá tiene una historia trágica como las muchas que hay de esa noche les explico un poquito la familia que vivía en esta casa se sintió insegura con la corriente del agua porque el agua corría por aquí entonces al sentir que su casa era muy frágil para poderlo salvar se salieron y fueron a refugiarse a la primaria que estaba recién construida en ese entonces se refugiaron allá junto con otras familias eran 11 personas en total las que estaban refugiadas en la primaria que está acá atrás sin embargo fue la primaria la que no soportó la corriente del río cayendo sobre estas familias y llevándolas a un destino fatal desafortunadamente a veces la suerte o el destino ya está marcado y la casa hasta el día de hoy sigue levantada como si nada hubiera pasado ya cuando empezó a amanecer dice mi papá vámonos vamos a ver si hallamos a tu mamá y ya nos bajamos y si pues había mucha gente con así las piernas las heridonas feas cortados otro un muchacho lo sacaron que tenía el agua hasta acá y lo sacaron porque ya estaba así las piernas hinchadas enredadas con alambres unos tajarrazos feos debajo de una palma pero aún así estaba con dos litros manteca epa de una de esa manteca una en cada mano y así los hallaron y debajo de una de las palapitas de unas palmas las que quedaron chaparritas cuando el ciclón estaba pues salí yo golpeada me golpeó una casa de ifán que tienen en el caballero que le ponen y tenía ifán esa es allí fue donde me me este me golpeó aquí me arrancó el pedazo yo me paraba y eran charcos de sangre y no sé ya como a los tres días me pusieron atención y me llevaron para Rodesia donde una hermana de mi mamá me llevaron para Rodesia y allá allá me lavaban con puro petróleo vemos que vinieron doctores de por allá este y querían trozarme la pierna porque decía que ya tenía mucha fiebre que tenía mucha mucha infección y dice mi mamá dice lo siento mucha pero a mi hija no le van a trozar nada si Dios me la va a quitar que me la quita entera mi mamá y dice los doctores dice pues ya queda de parte de ustedes esa señora dice pero se va a morir la muchacha que se haga lo que Dios diga dice y bueno amigos aquí a un costado de lo que el día de hoy es el campo de fútbol de Nusco aquí a mis espaldas se encuentra una de las pocas casas si no es que la única que quedó como sobreviviente o como vestigio de lo que fue aquella noche trágica del 11 de noviembre dato interesante que nos comentan que el suelo aquí en Nusco se elevó bueno lo podemos observar en esta construcción como casi casi llega a la mitad de la construcción lo que era el suelo anterior y lo que es el suelo nuevo ya está mucho más elevado realmente está tremendo toda la situación que se vivió aquí con el huracán pero obviamente son cosas que no debemos olvidar siempre el respeto la naturaleza debe estar por delante y la verdad es que tenemos la ventaja de que el día de hoy tenemos un canal de comunicación mucho más importante que las herramientas de comunicación que podían haber con los que podían haber contado las personas de Nusco en el año de 1961 ¿cree que Nusco ya sanó esa herida o sigue? no yo digo que no porque a mí no se me olvida jamás no se me olvida estamos dolorosos nada más ah sí fue muy triste que crecer con casa y amanecer en el playón sin lugar a duda y sin quitarle la etiqueta de catástrofe Tara puso a prueba la voluntad de Nusco que el día de hoy ha vuelto a brillar obviamente conservando las cicatrices y el dolor que causó la noche del 11 de noviembre de 1961 pues como digo pues era por cuando se le olvida a uno esto es de otra tragedia tan grande que tuvimos porque fue una troma de agua que cayó para el cerro porque quedó escrito en una piedra que se ve cuando viene uno de Tecpan para acá ahí se ve en la piedra quedó bien el 61 pintado bien bien tan grabado allí la misma agua la obiso allí en ese cerro muchos muertos si los hallaron y los alcanzaron a enterrar y muchos no muchos quedaban tapados en los arronzaderos ya después los andaban hallando en los arronzaderos un niño dicen que un niño chiquito que quedó arriba de un arronzadero vivo dice que ni siquiera el ombligo le vio entrozar y vivió se lo llevaron de por allá vinieron y se llevaron el niño y yo creo que le vivió porque se llevaron el chamaquito y se quedaron los revisaron los doctores que estaba bien y se lo llevaron ellos porque no supieron que era la mamá ni nada y lo hallaron arriba de un arronzadero ese niño y como ve Dios fue grande y poderoso que lo salvó y bien amigos así vamos a finalizar el video la verdad que es una historia muy trágica sin embargo creo que se debe preservar la memoria de todas las personas hermanos familias que desaparecieron en esta madrugada trágica del 11 de noviembre de 1961 este video es un homenaje para toda esta gente que desafortunadamente ya no pudieron continuar con nosotros y que hasta el día de hoy viven en la memoria de la gente de Nusco mi nombre es Jonathan Alvarado y esto es Linaje Guerrerense nos vemos en el siguiente video adiós de Nusco